Un saludo cariñoso para todos nuestros clientes y proveedores. Que Dios los bendiga masivamente hoy, mañana y siempre, los guíe por el buen camino y los aleje de todo mal. Quiero también felicitar a todos y cada uno de los empleados Recurso Humano que trabaja para ahumar inversiones porque han acatado las reglas de protección de vida de ISO 45001, con los cuales les hemos dado cascos, botas con puntas de metal, arnés y todo lo que tiene que ver para la protección de la vida de cada uno de nuestros empleados. Al mismo tiempo, quiero felicitar al presidente Nayib Bukele por la central hidroeléctrica 3 de febrero que fue inaugurada el día de ayer en un lugar remoto donde estaba en el olvido. Esta represa es un ejemplo para la región y también felicito al presidente porque cuida de la vida de cada uno de los salvadoreños porque la vida es el valor más importante es el tesoro más importante para Dios y para cada uno de nosotros seres humanos. nosotros que trabajamos en la construcción, en bienes y raíces también sabemos que tenemos que cuidar a cada uno de nuestros empleados a nuestro recurso humano que es lo más valioso porque nosotros no fuéramos lo que somos si no es por nuestro recurso humano. Además, hago la atenta invitación a la primera dama de la república a la esposa del presidente, a Gabriela Bukele a Gabriela de Bukele y al presidente Bukele para que así como en Guatemala han hecho un parque para los niños el IRTRA lo hagamos aquí con el seguro social para llevar entretenimiento, protección, salud a los niños con ruedas permanentes, parques acuáticos y algo que beneficia a toda la población pagando todas las empresas una contribución o maravilloso.